¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas, bienvenidos a un videíto más aquí en Hablando con Marielis. Te hago la invitación a que te suscribas a este canal si todavía no estás suscrita, a que me regales un like al videíto si te gustó. Bueno mis chicas y mis chicos, por aquí estoy dentro de la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Hay muchos supermercados que están afiliadas a esta tienda, solamente necesitas poner en internet Kroger y tiendas afiliadas y ahí les va a salir todos los supermercados que están afiliadas a este. Y solamente pues vamos a estar utilizando cupones digitales, dependiendo de la tienda que ustedes tengan cerca, es que va a estar descargando la aplicación. Yo vivo aquí en el estado de Texas y mi tienda más cercana es Kroger. Ya les he compartido varios videos de ofertas, así que pasen por el canal porque a veces YouTube no coopera y no notifica. Así que por aquí vamos a comenzar rápidamente, les quiero dejar saber que nos estuvieron enviando un cupón de 3 dólares de descuento para detergentes. Califican los detergentes que cuestan $5.99, $4.99 me parece y también los Purex, también entra los Gain, también entra el Percy, así que verifiquen si ustedes tienen ese cuponcito. Después ya me invito a les voy a mostrar una oferta super buena utilizando ese cuponcito de 3 dólares de descuento para detergentes. Me vine a realizar una oferta ya que me estuvieron enviando a Instagram una información y yo voy a tratar a ver si funciona, así que vamos a comenzar. Bueno, por aquí les comparto la oferta en los productos de el Airweek. Estos están en el Mega Evento, el Mega Evento consiste en comprar 5 productos participantes o más, se te descuenta un dólar de cada producto. Puedes coger productos mixeados, no tienes que coger todos del mismo. Así que tienen un precio de $5.79 por dos, sería un total de $11.58, tenemos un cupón digital de $3 dólares, pagamos $8.58. Pero vamos a estar utilizando la aplicación de Ibota para un reembolso de $6.50 al comprar dos, así que nos quedan en $2.08, lo que serían los dos productos de el Airweek. Ok, por aquí este cepillo de el Colgate también está en el Mega Evento a $3.99. Si usted solamente se lleva un producto, pues les va a quedar a $4.99. Así que puedes llevarte los de niña o los de niño, cualquiera de estos, cuesta $3.99. Tenemos cupón digital de $2 dólares, así que nos queda a $1.99. La oferta que yo vine a tratar serían en los desodorantes de el Suave. Estos están en el Mega Evento a $1.29. Lo que pasa es que tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $0.50 para este producto. Pero también se está juntando con otro reembolso de la aplicación de Ibota de $1.50 para los desodorantes Suave. Así que yo me voy a estar llevando uno de estos, a ver que si es que se me hace glitch y se me aplican los dos reembolso. Ya que me estuvieron dejando saber en Instagram, por aquí les voy a estar poniendo el nombre de la chica que me estuvo mandando mensaje. Que ella estuvo comprando estos desodorantes a $1.29 precio del Mega Evento. Y ella subió su recibo y le estuvieron dando $0.50 por cada uno de ellos, porque ella compró 5. Pero luego subió nuevamente su recibo, porque había comprado otro producto y no se había dado cuenta de que tenía reembolso para ese producto. Y ahí nuevamente le volvieron a dar reembolso, pero fue el de $1.50 para los Suave en Spray. Así que me los voy a estar llevando para ver si es que a mí me pasa igual. A veces no todas las cuentas de Ibota es lo mismo. No todas, no funciona igual. Bueno, como saben, nos tenemos que llevar 5 productos participantes para que se nos descuenten un dólar de cada producto. Así que me voy a estar llevando 2 desodorantes a $1.29, el cepillo $3.99 y las pastas $2.29. Tenemos cupón digital de 3. Así que sería un total de $11.15. Descontamos cupón de 3, cupón de 2, cupón de 3 para las pastas y cupón de 2 para los cepillos. Nosotros pagamos $6.15, pero Ibota nos va a estar regresando un dólar por los Suave y si se nos hace Glitch nos va a estar regresando $3.00 por los Suave. Así que estos productos nos quedarían en $2.15. Así que voy a pagar y vamos a ver qué pase. También les compartí el día de ayer un video de Walgreens de estas pastas que nos estaban quedando gratis y con ganancia con la aplicación de Ibota. En Walgreens estaban a $1.57. Tenemos reembolso de $2.00. Nos quedan con ganancia, pero miren, aquí están a $2.19. Nos quedarían a tan solo $0.19 con el reembolso de la aplicación de Ibota. Por aquí te pongo mi código de referencia si todavía no he descargado esa aplicación, si todavía no la utiliza. Pero el reembolso califica para Kroger, califica para Walgreens, HEV, CVS. Y nada, por aquí te comparto estos Body Wash de el Suave que están en el Mega Avento a tan solo $0.99. También están estos desodorantes, los Spixix, a $1.19. El precio del Mega Avento. Recuerden que tienen que comprar 5 productos participantes o más para que nos queden a ese precio. Pero si no, si solamente te lleva un producto, te va a quedar a $2.19. Por aquí también tenemos los desodorantes de el Axe que están a $4.49 por 2. Sería un total de $8.98. Tenemos un cupón digital de $3. De descuento en 2. Así que nos quedarían en $5.98. Esto es lo fuerte que les quiero compartir de los detergentes de el Purex. Estos están en precio de Mega Avento $7.99 por 2. Sería un total de $15.98. Para este califica el cupón de $3.00 de descuento en 2 que les mencioné a principio del video. Pagamos $12.98 pero tenemos reembolso en la aplicación de Ibota de $2.00 para cada uno de ellos. Así que Ibota nos va a estar regresando $4.00 haciendo estos Purex por el precio de $8.98. O $4.00 o $4.49 cada uno. Bueno mis chicas y mis chicos ya salí de la tienda de Kroger y tiendas afiliadas. Les mencioné que me iba a traer los desodorantes suave, me traje los cepillos y las pastas. Por aquí se me aplicaron los cupones digitales de $3.00 y $2.00 para las colgates y para el cepillo colgate. Subí mi recibo a la aplicación de Ibota, me dio el reembolso de $0.50 para los desodorantes. O sea me dio $1.00. Luego volví a subir el recibo y ahí fue que me dieron el reembolso de $1.50 para los desodorantes en spray de suave. Pero solamente me dio uno de $1.50. A veces si te lo da de una el reembolso, eso se hace glitch. En otras cuentas no pasa eso, pero esto es cuestión de tratarlo. A veces como les digo, todas las cuentas de Ibota son diferentes. Así que nada mis chicas y mis chicos, ahí les dejo esa información. Recuerden pasar por el canal porque siempre aquí van a ver dos, tres videos en el canal que les he compartido. Así que nada, pasen por el canal porque les compartí también otros videitos de Family Dollar y Dollar General porque a veces YouTube no notificas. Así que nada mis chicas y mis chicos. Eso sería todo por el videito de hoy. Espero que tengan excelente día y nos estaremos viendo en un próximo videito. Bye.